La Lisa Manivan, mejor conocida por su nombre artístico como Lisa, quien es miembro activa de Blackpink, ha logrado posicionarse como un ícono mundial de estilo que le ha ganado convertirse en la nueva embajadora de Louis Vuitton. Pero, ¿esto qué significa para su carrera? ¿Por qué escogieron a Lisa y no a alguien más? A continuación te lo explico. Primeramente, esta no es la primera vez que Lisa se vuelve embajadora de marca. Con anterioridad ha trabajado para marcas como Adidas, Céline, Bebo Elgari y Mac. La función de los embajadores de marca es básicamente usar y recomendar los productos a cambio de un monto de dinero. Regularmente, los embajadores de marca son personas que representan los valores de la propia empresa y logran persuadir a los consumidores para adquirir los productos. Louis Vuitton no es una marca cualquiera. Para 2019, el valor de la empresa francesa, fundada en 1854, aumentó más de 15%, hasta sumar más de 47 millones de dólares, lo que la situó en el puesto 22 de la lista de las 100 marcas más valiosas del mundo. Sin embargo, tras la pandemia, el panorama cambió y las preferencias de los consumidores cambiaron. Ahora las personas prefieren irse de viaje, adquirir bienes más esenciales o comprar marcas más asequibles y de igual calidad, como Coach. Todos estos factores le han generado pérdidas de dinero a las grandes casas de moda, incluida Louis Vuitton, puesto que las personas simplemente prefieren ya no comprarles. Y es en este momento tan complicado para Louis Vuitton es donde entra Lisa como su nuevo comodín. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y bailarina compartió su primera colaboración con la marca de lujo y dejó claro que está muy entusiasmada con este nuevo proyecto. Por su parte, Nicolas Guesquier, director creativo de la firma francesa, elogió el estilo de la tailandesa y le dio la bienvenida como embajadora de la marca. Esta estrategia de publicidad y alianza entre Lisa y Louis Vuitton sin duda es muy benéfica para la artista, puesto que recibirá cheques muy grandes por su trabajo como embajadora de marca. Sin embargo, este trato es aún más benéfico para Louis Vuitton, puesto que al asociarse con Lisa en el punto más popular en su carrera, lograrán su objetivo, vender mucho más. La gran aceptación que ha tenido Lisa por parte del público latino y estadounidense la convierte en la aliada estratégica ideal para intentar levantar a la marca en un escenario tan sombrío en donde solo están perdiendo dinero. A través de Lisa, la empresa podrá llegar a un público más joven que se sienta cautivado para adquirir productos Louis Vuitton, transformando el lujo como algo deseable para los jóvenes y no solo exclusivo de las personas mayores. Y esto es simple. Si tu cantante favorita lo usa, tú también querrás usarlo. Considerando la gran influencia y popularidad que Lisa ha ganado en Occidente, se convierte en el ángel salvador perfecto para una marca en crisis, como lo es Louis Vuitton. Y bueno, si llegaste a este punto del video, muchas gracias. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!